En la audiencia de hoy se escucharon los alegatos finales de los procesados. Primero de César Mamanchura, el asesino confeso de Alicia Delgado, continuamente Avencia Mesa, y luego de Toribia Delgado, sobrina de Alicia Delgado, acusada de robar las joyas de su tía después que la mataran. En los descargos, en los alegatos finales de los procesados, César Mamanchura pidió perdón. Y desligó de culpa a los presentes, a Avencia Mesa, a Toribia Delgado, y a su medio hermano Luis Ángel Espinosa. Él resaltó que esas personas nada tienen que ver en el caso. Quisiera pedirle perdón a mi hermano, a la señora Avencia Mesa, y a la señorita Toribia Delgado, ya que ninguna de estas tres personas han tenido participación en estos hechos. Faltaría solamente el alegato final, el descargo de Luis Ángel Espinosa, medio hermano de Pedro César Mamanchura, a quien se le escuchará el próximo lunes a las once de la mañana, donde el magistrado ha anunciado también que será el día en que se dé a conocer la sentencia.